No querían los desayunos desde el principio y por qué no querían los desayunos porque los maestros los maestros tenían su negocio vendiendo los desayunos a los niños de hecho en la primera etapa de las 40 primeras escuelas hubo ocho escuelas que dijeron que no queríamos desayunos porque ellos ya los tenían pero los tenía porque se los vendían a los niños y les dijimos bueno eso lo decían los padres de familia los padres de familia decidieron pero si no los quiere la escuela pues no se los vamos a dar si no quieren los maestros los padres de familia pero los maestros tienen que entender que así como ellos no fueron tomados en cuenta para la reforma educativa y tenían que hacer que deben entender que tienen que tomar en cuenta a los padres de familia por la cosa de los desayunos acuérdense que en muchos casos en cientos de casos muchos niños no tienen otro otro alimento caliente en el día más que ese que estamos proviendo ustedes vean mis editoriales de años cuando yo personalmente acusaba al gobierno panista de que escondía los homicidios por razones políticas nosotros nosotros no los vamos a esconder vamos a decir la verdad aunque están más bajos que lo que ellos tenían de todas maneras son muchos sí va a haber alerta de género yo lo voy a declarar yo creo que el fiscal general va a tener que esperarse a oírme habrá un paro de un paro de la relación claro que va a ser yo la puedo declarar directamente al secretario de gobierno inmediatamente y